El Maestro José de Cabazal 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 Jesús Aparicio Catedrático de Proyectos en la Escuela de Madrid Eduardo de Miguel Catedrático de Proyectos en la Escuela de Valencia Y Julio Crua Profesor de Proyectos, Presidente del Tribunal Fin de Carrera en la Escuela de Navarra Y podemos también decirlo En esta reunión entre amigos Porque en el fondo así estamos El profesor que más años permaneció al lado de don Javier de Cabazal Hasta que este se jubiló Mi propósito para organizar Esta jornada es inútil Primero, dar a conocer a los alumnos La figura y obra de Javier Cabazal Segundo, testimoniar su legado Y con él el agradecimiento Presente en grandes escuelas españolas También en esta Una parte de los docentes del área de proyectos Nos hicimos arquitectos a su postado Y tercero y más importante Mantener viva su memoria El homenaje a Sota En la Escuela de Madrid A don Alejandro Que duras pronunció su reflexión Que decir palabras para Alejandro de la Sota Todo de él Estas palabras prestadas Dijo Recuerdo ahora dos frases Leídas en autores dispares Una es un verso de Borges Somos los que se van Escrito de otro modo En un poema posterior Resultaba Solo el que ha muerto es nuestro La otra frase Es de un ensayo de John Werder Los muertos son La imaginación de los vivos Y sigue Ketlach Reflexionando Sobre estas relaciones Entre los que estamos Y los que se van No ando aremos en ello Porque tampoco es el momento Porque ya lo hizo bien Ketlach Y concluye No quiero palpar demasiado esas frases Para mantener abierta Mucho tiempo Esa proximidad entre nosotros Un nosotros Del que todos también Ellos Formamos parte Esa proximidad Sigue latente también En este caso Y esta sesión Que hemos organizado Pretende prolongar El acepto y la admiración Que es una forma de recordar Y recordando Sus enseñanzas Mantenemos misma su memoria Los profesores Nunca sabemos Donde caen nuestras palabras Por ello Debemos cuidarlas Hoy me gustaría Que precisamente Porque las nuestras Se van a mezclar Inevitablemente Con las de Javier Carvajal Cayeran en el alma Agenta de los alumnos Y que reverberen Según la condición En el alma de Javier Carvajal Para sumarse Al eco inagotable De las enseñanzas De este maestro Porque maestros No son siempre Los que profesan Oficialmente la maestría Ni siempre los más doctos O hegritos Sino quienes nos abren puertas Y nos proponen A veces Sin saberlo Nuevos caminos Bien Quisiera brevemente Ahora Lo he llevado preparado Y escrito Pero iré más rápido Dicéndolo verbalmente Para poder Concretar Dos actitudes Que me gustaría Señalar En esta breve Presentación Sobre el pabellón de Nueva York El pabellón de Nueva York La feria De la de los 64 Que gana Carvajal Y lo construye Hay dos actitudes Que quiero destacar La formulación De la modernidad Con la incorporación De la tradición Y el pabellón Como síntesis Superadora En técnicas contradicciones Y una segunda condición Del pabellón La comprensión De la arquitectura Como una obra De arte integral Arte con razón De necesidad Que es capaz De convocar en ella Al resto de las artes Esta es la Imagen De los dibujos Del pabellón Tal y como Nos presentó Javier Carvajal Y la imagen De la feria Imagen de la feria Que fue portada A sí mismo De la revista Time Para que veáis La importancia De este momento Se publicó Un Un Artículo De esta revista Que hablaba De las ferias Como el mundo Del actual Como el mundo Del ya Como el mundo Instantáneo Como el éxito Instantáneo Precisamente Javier Carvajal Apostó Por lo contrario Porque Lejos de estas paridades El pabellón de España Fue uno de los pocos Que se mantuvo Al margen Del discurso De las arbitrariedades Y por eso Mereció Las mejores palabras En el mundo De la revista Decían Por la increíble belleza Del pabellón de España Podría permanecer En el parque Meadow Durante miles de años Si eso fuera posible Para Carvajal El encuentro Con lo popular Es el origen De las certezas Son las que abrazar El movimiento moderno Inicia una investigación Que le permite Descubrir La prevalencia De las formas Y materiales Permanentes De las viejas imágenes De las arquitecturas Orgánicas efectivas De las edificaciones Llegadas al suelo De los materiales cálidos La piedra El pobre La madera Es la propia realidad Y su pobreza La que le ilustra No para quedarse en ella En ese endémico surrealismo Ni mucho menos replicarla Con falsos pintoresquismos Sino para comprender Su esencia El aspecto exterior El pabellón es escueto Severo Un cubo de volúmenes Con muros cerrados Blancos y robosos En la parte inferior Lises y ordenados En bloques En la parte superior Contraste acusado De la arquitectura Anónima popular Y la robustez De las masas De la arquitectura Últica Esta contradicción En síntesis En el pabellón La sucesión De los patios Este tema tan carvajaliano Herederos De los palacios de Castilla O los espacios De la Alhambra Encadenando esta sucesión De secuencias espaciales El contraste mayor Se encuentra en el interior Carvajal disuelve La juxtaposición Entre el continente Y el contenido De la exposición Procurando una integración Explícita De todas las artes Todo el pabellón Tiene sus techos Recubiertos Con una actualización De los artes sonados De manera labrada Que dialoga Con los mismos tonos De las ardosas De la red del suelo Los objetos expuestos Reciben esencialmente A la arquitectura española Desde un discurso común Con la arquitectura En la que se inserta Estos interiores Mágicos A veces un tanto agigarrados Casi desordenados Populares Nos brindan Lo exótico Con influencias próximas Y lejanas Hispanas y árabes Pegidas a la luz De la moderna espacialidad No es de extrañar Por tanto El éxito que alcanzó En la feria El pabellón igualmente Convoca A otros artistas Y además De las pinturas clásicas Tenemos la escultura De Isabel Arctólica De José Luis Sánchez O la escultura De Pablo Serrano O las imágenes De Bacero Turcios Las rejas Los herramientos Elaborados Por el escultor Labra En el fondo Respondiendo A la pregunta De Sartoris A las expectativas Que el crítico Arquitecto Sartoris Planteaba ya En esos años En su libro El que la reacción De las artes En arquitectura A las que aquí Carvajal responde No se trata De embellecer El arte Es tan útil Como la arquitectura Y debido a esto Ambos deben fusionarse El pabellón igualmente Albergue Otros críticos O otras pinturas Como este El pintor Y su modelo De Picasso Es curiosa la anécdota De como Picasso Accedió A acudir A Nigeria Nueva York Siendo que España En ese momento Representaba La marca España fuera De nuestro país En un régimen Dictatorial Al que lógicamente Picasso Lógicamente no convivía La historia De como Picasso Accede a ello Según mi momento El secretario general Que todavía vive En el pabellón Creí que es a través De amigos comunes No podía ser menos Como en España Pero amigo común Torero Amigo del dictador Y amigo de Picasso Que parece que nos unió Para que esto pudiera ser Del mismo modo Ya se levanta En la exposición Los dibujos De Lorca Una faceta No conocida Por el público Que conocía simplemente La literatura De Lorca Por concluir Muy brevemente El éxito del pabellón Y la puesta Algo De la marca España Produjo Un tremendo impacto Tanto en nuestro país Como en el exterior Y así lo reflejaron Todos los medios de comunicación Españoles El New York Times Y la tribuna Etcéis Y aquí Narramos una anécdota Bien conocida Por los que están presentes En la primera fila Pero acaso Convenga de vocarlo otra vez La camarera Que acostumbraba A servir el desayuno Al arquitecto Carvajal Al conocer la noticia Del primer premio De la feria Para el pabellón español Le dijo Arquitecto Déjeme que hoy Fabe yo Porque me ha hecho sentir El orgullo De ser hispano La tantas veces Evocada anécdota Evidencia hasta que punto El orgullo por un hispano Encontró cobijo En el pabellón de Carvajal Y de que modo Se identificaba Como propio Y auténtico Su contenido Y esto produjo La más honda satisfacción En el arquitecto Que el año tras año Nos lo recordaría A sus alumnos Orgullo hispano Que acaso También por primera vez Se trajo a todas las calles De la ciudad neoyorquina Otro encuentro Trajo también La penúltima contradicción El arquitecto Carvajal Que salía de esa España De la autarquía Participaba con Mies Valderrohe En una inolvidable Tertulia En el club de Harvard De la quinta avenida El maestro alemán Le dijo a Carvajal Al poco de llegar a Nueva York Le puedo dar un consejo Si quiere tener éxito Con su pabellón No use Ni la asediación Ni la prefabricación Y al decirle Que podía esperar Ese consejo De cualquier arquitecto Pero no de él Mies le contestó Al contrario Soy el único Que se lo puede dar Yo fui el inventor De esas cosas Y mire usted Dijo así Señalando un amplio gesto De su mano Al panorama De la quinta avenida Lo que han hecho Con mi invento En este sentido Podemos decir Que el Javier de España Es un intento Es un intento De síntesis Superadora De los contrarios Que consigue En cierto modo La combinación De la abstracción Terremotas Remigencias Y vicencas O hispanoharabes Es el continente De la tradición vernacular De las esencias hispánicas Puestas al día Acaso por ello Tampoco resulte extraño Que el propio Dalí Que situó a menudo El pabellón de Carvajal Situado Casi donde 25 años Estuvo el suyo Dalí hizo El sueño de Venus Pabellón de España En el año 39 En el mismo sitio El parque Midos Donde se celebró En el año 64 Y Dalí Ha sido visitante Del pabellón de Carvajal Dirá Es increíble Como triunfa El prestigio de España En la exposición universal Carvajal es un excelente arquitecto Que ha hecho en Nueva York Una arquitectura representativa De la tradición de España Con una solución de trazos De un refinamiento Excepcional Por lo que concluimos Ninguna tradición Viva Pertenece al hombre moderno Sino la basada En los sutiles procedimientos De la contradicción sintética Y creativa A la que el arquitecto Carvajal Permaneció fiel de por vida Junto a esta reunión De la expresión del pabellón Quisiera añadir Una reflexión Ya sobre la actitud personal Del autor Aquí han estado La arquitectura En breve síntesis De este pabellón Y quisiera destacar La generosidad Del regreso Carvajal Sin duda Le supo Con su éxito Que podía haber hecho Una brillantísima carrera En Estados Unidos Era de hecho El arquitecto español Y llamado a ella Pero prefirió Servir con su obra Y su docencia A su país Al que diremos también Que quiso Profundamente Para la feria mundial De Nueva York Reúne una conferencia De prensa Para dar cuenta Al público De los anteproyectos De los anteproyectos De 19 arquitectos españoles Con la visión personal De cada uno Sobre lo que puede ser Nuestro pabellón En aquel certamen Que se inaugurará El 23 de abril De 1964 En 50 metros cuadrados Habrá tres restaurantes En Tearno Y un museo Con exposiciones Continuamente renovadas La financiación Del pabellón español En Nueva York Corre a cargo Del estado Este es el arquitecto Premiado Con Francisco Javier Carpajal Y la maqueta De lo que será El pabellón de España El presidente De la feria mundial De Nueva York Señor Moses Y el vicepresidente Director De la sección Internacional De la misma Señor Jorreci Llegan a baratos Procedentes de Roma En la rueda de prensa Que celebraron Después de su llegada Ambas personalidades Expusieron su plan De visitas en España Con miras A la participación De nuestro país En la feria de Nueva York Y ya estamos en Nueva York Donde la uniesfera Es el emblema Es el emblema De su feria mundial Y lo primero Que aparece A la vista De los visitantes Todo está preparado Para la inauguración oficial La vía de la dirigencia Para todos los países Para una comprensión mutua Es conmemorar El tricentenario De la fundación De Nueva York El tricentenario De la uniesfera Siempre hay colas Y a veces se registran Verdaderas aglomeraciones De público Entre grandes murales Artísticos Se admira la estatua De la reina Isabelna Católica De José Luis Ángel La estatua de Fray Junín Pero Serra Es obra de Pablo Serrano Los uniformes De la Guardia Civil Llaman la delión A la vista del público Se realizan Trabajos de artesanía Que tanto interés Ofrecen en todas partes Entre las muestras Que se exhiben Figuran nuestras alfombras Los libros españoles Picasso Destaca en la representación De la pintura actual Y Rivera y Goya Entre otros En la del pasado El baile de Andalucía Como representativo De nuestro folclore Más alibre Deleita a los visitantes Entre taconeos Y sones de guitarra El comisario general De España En la Feria Mundial De Nueva York Señor García De Sae Apine al barrio Del barrio Con ilustres visitantes Su excelente jefe Del estado Recibe en audiencia Al presidente De la feria Doctor Robert Moses A quien acompaña El vicepresidente Señor Pelotti Y el director De relaciones internacionales Señor Nick Corson El doctor Moses Hace entrega Por esta invitación Que es un placer Que es un honor Y que además de la posibilidad De encontrar De reencontrar A viejos amigos Y unidos Por la figura De este maestro Este arquitecto Que para todos nosotros Es también un maestro Nos da la ocasión De presentar Y de trasladar A todos vosotros La memoria De ejercer De ejercer En su más profunda Esencia El término Tradición Que viene del trádele Que tiene que ver Con la idea Digamos De trasladar De unos a otros De pasar De unos a otros De una generación A otra El legado De los maestros Intentando Que este maestro Que lo fue nuestro Sea también Un maestro De ustedes Un maestro vuestro En la medida En que En que se entienda Que Realmente Los grandes maestros Han sido Aquellos Que han sido Capaces Naturalmente De vivir En su tiempo Y en su espacio Como le gustaba decir A Javier Carvajal En la cruz Del espacio Y el tiempo Pero al mismo tiempo Han sido capaces De plantear Cuestiones universales Cuestiones Generales Que a todos Nos atañen Y que generación Tras generación Hemos de preguntarnos Sobre ellas Ya se ha esbozado La cuestión De la tradición De la modernidad En este pabellón Por el cual Yo quiero Quiero arrancar Nos vamos a pisar Imágenes Seguramente Era justamente Esta Esta imagen De este Javier Carvajal En 1964 En ese momento Creativo En su estudio Trabajando De la manera Con esa conexión Casi directa Con su obra Pero Peleándose Primero con la materia Esta historia Realmente Había comenzado Antes Se titula En el año 1953 Y ya inmediatamente Esto que sucede En 1964 Con el triunfo En el pabellón 63 El triunfo En el pabellón La construcción Del pabellón de España En la Feria de Nueva York El éxito En la Feria de Nueva York No era sino Era una sucesión De éxitos Que ya venían De los cuales Venía amenazando Javier Carvajal Desde su propia Formación Como arquitecto Iniciada en Barcelona Y luego Trasladada a Madrid Escuela Donde Acaba su carrera Ya en 1953 Construye en 1955 Pero en 1953 Construye Junta Rafael García de Castro Este edificio De viviendas En la Plaza de Cristo Rey En Madrid Que hoy Todavía Todavía existe Y que hay que imaginarse La construcción De este edificio De viviendas En el año 1953 Insisto En la fecha Para entender Realmente Cuanto De apuesta De 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 valentía De novedad De deseo De transformar Una Una arquitectura Que ellos Habían heredado Y de la que siempre Javier Carvajal Se sintió Se sintió Heredero En su profundidad Él siempre hablaba De sus maestros De López Otero O de Luis Moya O de otros Hablaba con Extraordinaria reverencia Pero también decía Que era absolutamente Necesario Como les sucederá A ustedes Absolutamente necesario Hacer su propia Arquitectura Y hacer una Arquitectura Que no fuera La copia De la arquitectura De sus maestros Sino la Renovación De esa arquitectura Como digo Estas Estas Viviendas Donde Como él mismo Decía Todo tuvieron que inventarse Lo tuvieron que inventarse Las carpinterías Porque no había Carpinterías de aluminio No había industria En la construcción Con estas fachadas De De Gresite Que Sin duda Era una novedad E incluso Con la propia Figuración Que aquí se presenta O este otro Fantástico edificio De 1900 Unos años después 1927 Que es el edificio También con Rafael García de Castro El edificio De la Escuela De Altos Estudios Mercantiles Para la Universidad De Barcelona Justamente En frente De la Escuela De Arquitectura En la Diagonal De Barcelona Un edificio Que aún Hoy en día Mantiene Esa extraordinaria Presencia Con ese equilibrio Entre La masa Y la Trama Tracta La masa pegada Al suelo De esos bloques Que ya La planta Anuncia Con ese Gran elemento Esa Estructura Ligera Que Se posa Sobre ella Pero que se articula Se entronca Se traba En este Visión Que ya estaba En el pabellón Realmente Que está siempre presente En la obra De Javier Carvajal De una arquitectura Compleja Donde Siempre Hay una Voluntad De sintetizar Elementos Diferentes En este Caso Esta trama Abstracta Podríamos Decir Racionalista Y esta Volumetría Excavada Podríamos Decir Naturalista Estas Imágenes Con Esta Búsqueda Donde Yo recuerdo Haberle comentado A Javier Pero este Patio Tú habías visto Las cosas De Isamu Noguchi Seguro Y tal Dice No Noguchi Ni lo conocía A lo mejor Si me mintió Pero Pero en cualquier Caso Decía No Mira Esto es De pensar Sobre la Alhambra De pensar Sobre Sobre Los jardines Que yo conocía De pensar Sobre ello Claro Naturalmente Veíamos Veíamos Algunas Ilustraciones En revistas De la arquitectura Japonesa Y de Interiores Así Pero queríamos Hacer lo nuestro Lo nuestro Que era una De sus grandes De sus grandes Obsesiones Eduardo Luego nos hablará Más De esta Etapa Justamente En ese momento Él está En la Academia En Roma Donde Establece El contacto Y la relación Con otro Extraordinario Arquitecto José María García de Paredes Con el cual Construye Este cementerio Este panteón Para los españoles En el cementerio Campo Verano Donde Dicho sea El paso Reposan Hoy En día Los restos De Javier Carvajal Y donde Realmente Hacen este ejercicio También estamos hablando Al año 57 Es decir Estamos hablando De unos momentos Y de una distancia Que hoy Sin duda Estas imágenes Nos parecen Tremendamente próximas Pero hay que encontrar Lo que de cavidad Y de apuesta Suponía En aquellos momentos Donde establece Ya este discurso Donde también Como no La cuestión De la integración De las artes La incorporación El trabajo Colectivo Y común Que tanto Animaba A esta generación De arquitectos De entender Que el problema De la modernización De la arquitectura Española Era un problema Y de la Y de la sociedad Española Era un problema Colectivo Que atañía A todos Y que Donde nadie Podía ser marginado Y donde todos Debían trabajar Incluso en condiciones De extremada dificultad Todavía económica Y política Sin embargo Buscando Esa unidad Con C. García de Paredes Hace Una serie De Perdón De proyectos A su regreso A España Entre ellos Esta iglesia De Nuestra Señora De Los Ángeles En Vitoria Que forma parte Junto con la de Pisac Otras no construidas Ese proceso De transformación De la arquitectura Religiosa En España Que tanto hizo Por la modernización También De la sociedad Española Las operaciones Preconciliares Que sin embargo Ya anunciaban Todo lo que El Concilio Después Incorporó O esta Trabajo Junto con También Con García de Paredes Y con Corrales Y Molezún En el barrio De Almendrales En Madrid En finales De los años 50 Principios De los 60 En estas operaciones De realojo Dedicadas A mejorar Ostensiblemente Las condiciones De los chavodistas Que se apiñaban En la periferia De la gran ciudad Y tratar de darles Unas viviendas Dignas Pero que al mismo tiempo Y esto En este caso Concreto Pero también Podíamos verlo En otras experiencias Como Cañoroto Obrevillas Etcétera Tratando de mantener La escala Una escala Intermedia Que hay entre La gran ciudad Y el mundo rural Del cual provenían De tal manera Que la gente Estas casas Construidas Con unos medios Absolutamente Modestos Muchas de ellas De autoconstrucción Sin embargo Mantuvieran Esa escala Intermedia Que permitiera Que la gente No sintiera Que había sido Trasladada De una manera Violenta A la gran ciudad Naturalmente Construyeron Colegios Era el momento De construir Colegios Ya en solitario Como el colegio Nuestra señora De Rosales Naturalmente Donde las influencias Del mundo nórdico Lo que estaban viendo Yaconsen Y otras Noitra El gran arquitecto Norteamericano Que tanto incluyó En la modernización De la arquitectura española Estaban allí presentes O Otra gran operación Académica Llegada A la universidad De los jesuitas La universidad De comillas Donde Javier Carvajal Un discurso Siempre plástico Digamos Donde La volumetría La plasticidad De sus arquitecturas Era tremendamente importante Pero donde Se sumaba A ello Un rigor Extraordinario En las plantas Y un tratamiento Plástico Siempre basado En la materialidad Para él El material Era fundamental Y el material Generaba las formas Con estas arquitecturas Que tanto Pueden recordar Al primer James Thurring O a algunas De las arquitecturas De los grupos Ligados A lo que se dio Llamar El brutalismo Inglés De los años 60 Y naturalmente Incorporaciones Como la de Construcciones Como las del OEB La sede central O las En Barcelona O las tiendas Del OEB Que hoy Las podemos ver De una extraordinaria Modernidad O contemporaneidad Si ustedes quieren Y que Sin embargo Ayudaron En el trabajo Conjunto De diseñadores Arquitectos A transformar Una industria Tradicional Y artesanal Y convertirla En una referencia Todavía Hoy en día A pesar de que Desgraciadamente Ya Sus tiendas Han sido Sustituidas O destrozadas Por la propia firma Y el último Al dictado Ha sido la tienda Del OEB De Bilbao Que todavía Se mantenía Que ha sido Absolutamente Desfigurada Por otra Marca Sin ningún Tipo De defensa Y ya está Bastante Deteriorada Pero ha sido Ya totalmente Destruida Este Javier Carvajal Era también Es también En esa época El año 64 Que vuelve Y que quiere Construir Esa Esa Modernidad Y ya esa Modernidad Si ustedes se fijan Tanto en lo EBE Como en lo anterior Era tratar De incorporar Mucho De aquello Que estaban Viendo Que estaba Susteniendo Alrededor Y tratar De elaborarlo Desde las claves De su arquitectura De una arquitectura Más vinculada A la realidad Española Y a su propio Entorno Realmente El proyecto Del pabellón Supuso Una enorme Reflexión Para Javier Carvajal Siempre Lo contaba Desde ese punto Una reflexión Sobre esa cuestión De la modernidad Y a partir De esos años Hay Una serie De años Casi diez años Entre el 65 Y el 75 Donde Javier Carvajal Producirá Un conjunto De viviendas Sobre todo De viviendas Unifamiliares Donde esa Reelaboración De la herencia De la Mejor Arquitectura Hispana Sirve para Transformar La vivienda Unifamiliar La residencia En En su entorno Más próximo Ahí producirá Una serie Muy larga Pero Nos vamos a fijar En algunas De grandes obras Maestras De arquitectura Empezando Por la casa Bidendiu Que es otro grande Donde realmente Reelabora Todo ese discurso Sobre la masa La trama La incorporación Directamente De elementos Tomados A petición En este caso Del cliente Pero directamente Tomados De la tradición Y reelaborados De una manera Mucho más abstracta Sin ningún tipo De Ya De énfasis Que podríamos llamar De modernidad Postiza O de contemporaneidad Postiza Que produce Espacios Y entornos Extraordinariamente Integrados Y extraordinariamente Valiosos La casa Sobrino En Madrid Con otra escala Y con otro Tratamiento Pero donde La reflexión Sobre el espacio Abobedado Forma parte Y la mezcla Entre el espacio Más abstracto Más universal Y el espacio Más compartimentado Forma parte De ese discurso Naturalmente Donde la integración Con la naturaleza Era fundamental Siempre Javier Carvajal Siempre hablaba Para él Randall Wright Era siempre Una Una gran referencia Wright Suponía Para él Gran parte De sus De sus De sus Valores Arquitectónicos Incluso Personales Estaban De alguna manera Referenciados A esa figura Pionera Y en cierta medida Magistral Que tenía Fran Leir La casa Sobrino Que tuvo Una secuela En Ondarreta En San Sebastián De la casa De vacaciones La casa También Lamentablemente Derribada Sin ningún tipo De utilidad Futura En otra De esas Actuaciones Inconcebibles Capaz De Para hacer Dos viviendas Capaz De utilizar Esta Esta pieza Fantástica Una reflexión Lógicamente Una arquitectura Del ladrillo Pero incorporando Elementos Del entorno Naturalmente La herencia De la arquitectura Del caserío O esta Casa Harman Con esta reflexión Sobre Sobre La arquitectura Del ladrillo Como digo Y como se ve El material Era fundamental A la hora De definir Las arquitecturas Que realmente Se producían No había Una volumetría Ni una figuración Independiente De la materialidad Que lo construía Miren La casa Baselga De la serie De casas Que construyó En Andalucía Esta casa De cubos Blancos Introvertida Que realmente Se convierte En Digamos En la secuela De Dos de las casas Seguramente Más importantes Que construye Javier Carvajal Dos casas No gemelas Pero si próximas Cercanas Familiares Que es la casa De sus suegros La casa García Valdecasas Y su propia casa En ellas Utilizando El hormigón Realmente Javier Carvajal Hace todo Un discurso Personal Sobre la arquitectura Pero también De reelaboración De las claves De la herencia De la arquitectura Hispana Que realmente Hace De estas Arquitecturas Pues obras Absolutamente Características Singulares Y de las grandes piezas De la arquitectura Española De los años 60 Estamos hablando De mediados De los años 60 El año 66 El año 68 Con esta planta Que bueno Es un ejemplo Y la pongo aquí Para los que O las conocen Las plantas De Javier Carvajal Son una maravilla De trabajo De elaboración De control De complejidad Y al mismo tiempo De claridad Porque todo esto Tremendamente complejo Luego se resuelve Con unas decisiones Que podríamos llamar De carácter formal O constructivo Tremendamente sencillas Simples Y unitarias Que realmente Permiten entender El proyecto Como una unidad Y no como una Mira y justa Posición de partes Esta casa Que como todos Ustedes saben Fue el lugar Donde se anodó La película La Madre Higuera De Carlos Aura Y de hecho Por sobre ella Se han hecho tesis Y se están haciendo Trabajos Es el momento De la arquitectura De hormigón Donde Un momento También Podríamos llamar Un momento ácido En la carrera Javier Carvajal Donde construye El mejor hormigón Que se ha hecho Nunca en este país Y entre ellos Una de las piezas Que está Y que se puede ver Y se puede observar Es el modo de Madrid Y toda esa operación Del trabajo en hormigón Creando una naturaleza Inventada Pero que realmente Construye Una nueva topografía Donde cualquier discurso Que podamos establecer En las cuestiones topográficas Ahora No es nuevamente de moda Sobre las capas Los matbildin Etcétera Todo lo que podamos hablar Pues ya estaba presente En esa arquitectura Que por supuesto Es contemporánea De otras Que también Hablaban de lo mismo O Estos Apartamentos En Montesquinsa Hizo Caracas Montesquinsa Una serie de apartamentos De viviendas Incorporadas En la trama De Madrid Residencial Con una Extraordinaria calidad Con un dominio Y un control Del espacio De la dimensión Todo ello Además Utilizando El hormigón Armado De una manera Unitaria Y al mismo tiempo Magistral Esa operación Se acaba Con la pieza Más singular De aquellos años Estamos hablando De los años 70 El año 70 Que es La Torre de Valencia Momento En el cual Javier Carvajal Realmente Era el arquitecto Era uno de los arquitectos Si no el arquitecto Con más éxito Con más reconocimientos Y que realmente Había recibido El premio Arquitectura Europea Alfred Sumaker Por esa casa suya En Somos Aguas Y realmente En este momento Como digo Se convierte En el personaje Que es La referencia Y La referencia Tanto en el mundo Académico Como en el mundo Profesional No voy a entrar En el mundo académico Pero sí En el mundo Profesional Y también En el mundo Podríamos llamar Este Javier Carvajal Que es fotografiado Por Juan Gienes Que bueno Era como Era el fotógrafo De los personajes Que ilustraban Y que se ilustra Que tenían La referencia Y ese Javier Carvajal Que tiene ustedes Ahí a la derecha Con esa americana Que ya empezamos A conocer Sus alumnos Cuando Después de un Perículo De un corto Perículo Por la política Y por la gestión Académica Que dejó Muchos más insabores Que realmente Que agradecimientos Realmente En el año 76 Recala En la Escuela Arquitectura De Pamplona Y empieza A combinar Su actividad En Madrid Con actividad En Pamplona Y realmente A muchos De los que Estamos aquí Pues realmente Nos cambió Nuestro modo de ver Y nuestro modo De entender La actividad Pero de eso Como digo No hablo Ese arquitecto Que estaba En el momento Máximo Realmente Sufre Con esta fotografía Concretamente De ABC Donde Se organiza Toda una Campaña En contra De su edificio La Torre de Valencia En construcción Con esta visión De que realmente Destruía Una visión La visión Más importante Y más representativa Del Madrid De aquella época Era todo Un discurso Político Que sin embargo Se vinculaba Con esta situación Y que realmente Marcó El inicio Por un lado De su implicación Como digo De cuestiones Políticas A partir De esta situación Y también Al mismo tiempo Un momento Donde ese Gran arquitecto De éxito Boncado en la enseñanza Sin embargo Empieza A pasar Su propia Travesía Del desierto Él siempre Por lo menos A mí me confesó Que está convencido Que él no ganó La sede De la Fundación Juan Mar Que es este Concurso Por la polémica De la Torre de Valencia Es verdad Que el edificio José Luis Picardo Es un gran edificio También Que no estoy seguro De que fuera esa la razón Pero él Él siempre Lo pensó así Un edificio Con una extraordinaria Maqueta Esto es una maqueta En cobre Fantástica O No tuvo éxito En el concurso Para algunas De las ciudades Universitarias En concreto Para la ciudad Universitaria O las universidades Que se hicieron En los primeros 70 En este caso En la de Bilbao Empezó a trabajar En proyectos A partir ya De la transición A trabajar En proyectos En Chile En proyectos En el mundo Alávido Tampoco Sin demasiada Suerte Y sin demasiada Situación Acumulando Todo un proceso De frustración Digamos En lo que se refería A obras construidas Que nada tenía que ver Con lo que había sucedido En la década Anterior A 1975 Sin embargo Este arquitecto De una extraordinaria Capacidad Nos asombraba Este proyecto Participé Dibujer Un poquito En este proyecto Pero era absolutamente Sorprendente Ver como Javier Carvajal En una tarde Este concretamente Puedo darse De que este proyecto Esta planta La hizo Javier Carvajal En una tarde De jajar Capaz De dibujarse A lápiz Dibujarse Todo este Este proyecto Con una extraordinaria habilidad Simplemente Con un paralelín Como decía Un paraléx Y una escuadra Y un cantador La goma de borrar Y el inevitable cepillo Que era fundamental Para él Para quitar Los elementos De los restos De la goma Realmente Este momento Que tuvo una gran producción Pero muy poco éxito Estas viviendas También Para Chile Las viviendas De la calle Suecia La planta Y el manejo De todos sus recursos Arquitectónicos Incorporando el ajimés Como un elemento tradicional Y este es un poco El Javier Carvajal De aquella época Trabajando Volcado Sobre su mesa Esta es la imagen Que yo como colaborador Suyo Entre más de dos años Veía Todas las mañanas Constantemente Insistiendo Dibujando Trabajando Un trabajador Absolutamente infatigable Que al mismo tiempo A pesar de todo Había producido Y todavía Seguía dejando Algunas muestras De extraordinaria calidad Como este Banco Industrial de León Luego Banco Central Y luego ahora Reforma de Pisos Al que le han hecho Una reforma de la fachada Donde le han introducido Una carpintería Como pueden ver Ustedes Ha desnaturalizado Ese muro cortina De bandas Tan elegante Y tan ligero Que él había construido O el edificio De la Adriática Que se ha acabado De construir En los 80 ya A principios de los 80 Que realmente Todavía hoy Es uno de los grandes ejemplos De la arquitectura Terciaria en Madrid El edificio Del Hotel Príncipe de Asturias Para la Expo de Sevilla O el gran último edificio De su trayectoria Que afortunadamente Nos dejó Muy cerca De nuestra Escuela de Navarra Enfrente En la propia Universidad La nueva biblioteca Donde esta especie De retorno Al inicio Esta conexión Con el edificio De Barcelona De mercantiles Es casi una afirmación De extraordinaria Rotundidad Y además Hoy sigue siendo Una arquitectura De una extraordinaria calidad En cuanto a su propia ejecución De un hormigón Absolutamente increíble Que nadie Es capaz de igual Y este es Javier Carvajal En una de sus últimas fotos Que pongo Porque detrás de él En esta fotografía Tan repetida Aparece una maqueta Que en la que Yo Modestamente Como joven arquitecto Joven doctorando A su lado Trabajaba Junto a este A este maestro En la Casa Miñán Que es la maqueta De la casa Que hay al fondo Y que siempre aparece En sus últimas fotografías Y que a mi Como recuerdo Personal Me hace Extremadamente Feliz De haberme sentido Parte De una manera Muy intensa Durante Durante seis años De una manera Menos intensa Durante más Parte Muy directa De la vida Del pensamiento Y sobre todo De la trayectoria De Javier Carvajal Especialmente Y esto quiero decírselo Especialmente En la época En que Menos éxito Profesional Tenía Pero donde Cada mañana Trabajaba Cada mañana Soñaba Arquitecturas Y cada fin de semana O cada semana Porque alternaba Madrid con Pamplona Cada semana Intentaba transmitir A sus estudiantes La esperanza Y la confianza De que siempre Hay un hueco Para la arquitectura Para los arquitectos Que creen Que de verdad La arquitectura Es capaz De transformar La sociedad Y transformar A las personas Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Tus primeras palabras Para agradecer Que este Cerrado Que es uno de entre amigos Y algunos ya Vimos Bueno Yo voy a hablar De Javier Carvajal Docente Y voy a hacerlo Desde el punto de vista De Bueno Yo me pongo en vuestro lugar Y puedo comentar Mucho más Que como profesor Ha ido a tener muchos años Cuáles fueron Las primeras Actuaciones Que nos tocaron Los primeros Ejemplos Las primeras conferencias Las primeras Que tú dirás Que Cómo la estaba Desde qué punto de vista Fue el dominio Que tenía De la docencia Hasta de la escena De las palabras De la arquitectura Que quería transmitir Bueno De Javier Carvajal Se ha dicho Se ha apuntado Porque Javier Que es un hombre Con mucha actividad Es un hombre Con Con Un tipo de Facetas Que Algunos conoceréis Otros no Pero Intentaremos hacerlas Yo diría que Más que un hombre Polifacético Era un hombre Casi a la vieja época Un poco Era Era el maestro Universitario Por excelencia Era un hombre Punto Un hombre preparado Un hombre Con capacidad De transmitir Más que un hombre Polifacético Quizás Esa actividad Polifacético Algunas personas Nos lleva a pensar Que son Más bien Actividades diversas En las que pueden encajar Y que pueden ser estudiadas De una manera independiente Yo creo que Javier Carvajal Era algo muy simple Era muy homogéneo Era un hombre Pues con una estructura Una estructura Alimental Muy 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 Con un criterio Muy Muy Exoldado Que Transmitía De una forma clara Igual Cuando Enseñaba Que cuando Conferenciaba Que cuando Estaba Estaba en cualquier Faceta De su vida Por eso diría Que no era Un hombre Que en lugar De poder ser dividido Creo que al revés Que multiplicaba Sus actuaciones Que las hacía llegar A todos los ámbitos De una forma Fácil y coherente Por eso Por eso También diré Que dentro De todas Esas actividades Que era capaz De desarrollar Creo Creo Que la docencia Y además Yo creo Que todos Estamos aquí Le hemos conocido Cerca Estaremos de acuerdo Creo Que es Su faceta De mayor Trascendencia Y sería difícil Como digo De vivirla Pero Creo Que Javier Carvajal Es el Javier Carvajal Que Que ha Trascendido Y que Trascenderá Más Creo Que su obra Tiene mucho De docente Y también Que su mejor obra Ha sido De docencia Se puede decir De esa manera ¿Qué tenía Javier Carvajal? Javier Carvajal Tenía una enorme Cultura Tenía una Una grandísima Energía Reposante Era un hombre De un ánimo Absoluto Y una fe Completa En lo que El creía Que era capaz De transmitir Y entusiasmar Y hacer llegar A la luz Esas Esas características Que se Encerraban Digamos Una figura Junta Alta Muy parca En gestos Educada Apasionada Casi diría Que aparentemente Distante Descueta Que hablaba Cuando tenía que hablar Pero cuando hablaba Efectivamente Se hacía sentir Todo eso Daba lugar A un control También En el aula De Pues un control Esténico Yo jamás Le vi dar Una clase Sentado Por ejemplo Jamás Era un hombre Donde su Interactividad Hacía estar De pie Paseando Gesticulando Haciendo De la vehemencia Digamos Por la docencia Pues una actitud Que hacía Que llevase Tampoco Le vi hablar Nunca De esa arquitectura Él siempre hablaba No era Como otros Digamos Insignes Arquitectos Profesores Que han creado Escuela Podríamos decirlo así Jalé Trabajada Hablaba De lo que Él perseguía Con su arquitectura Hablaba De esos puntos Comunes Como ha dicho Miguel Con la tradición Y la modernidad Que le interesaban Y a veces A veces Sucintamente Estudaba Algún ejemplo Alguna pequeña Como experiencia Personal Que podía Servir También Porque una imagen Pues a veces Es cierto Que genera La inmediate Lo que se quiere Es decir Mucho más Que la palabra Y puede ser Mucho más evocadora Pero Más concreta Cuando decía Concepción A veces Dicaba esa imagen Concreta De aspectos Que le interesaban En qué basaba Javier Carvajal La docencia Yo creo que Javier Carvajal Tenía muy claro Lo que es la arquitectura Él siempre decía Que la arquitectura Se generaba Desde la necesidad Nadie necesita El cine Es una Ejimística Entrando La arquitectura O la poesía Pero la arquitectura Estamos todos De alguna forma Se origina La necesidad De la arquitectura También defendía Que no era un arte Que no era una técnica Que utilizaba Las artes Y las técnicas Para poder ser Refrutada Y llevada Entonces ¿Cuál era El objetivo De la arquitectura? Era el hombre Siempre decía La arquitectura Es un humanismo Todo lo que quería Continuamente Mediante técnicas Y artes Somos capaces De cumplir Las necesidades Que se nos exigen A través de la creación De ámbitos construidos Donde lo importante Es la felicidad De siempre Que lo sabían Y por eso Él se esforzaba A partir de ese punto En condicionar Que la materia Prima De la carrera De arquitectura Eran los proyectos Es decir Había que enseñar A proyectar Y que además Era algo que no se hacía Hasta que se llegaba A la carrera Todos habíamos podido Contemplar materias Como matemáticas A la grafía Etcetera Pero proyectar Jamás Se había ido Hasta el inicio De la carrera Entrentarse A esa actividad De proyectar Y por tanto Si proyectar era algo importante Todo el resto De las asignaturas De materias De la carrera Eran sirvidos Para que el proyecto Fuesen positivo Y a partir de ahí Construía esa imagen Del proyectar ¿Y cómo lo hacía? Pues como lo hacía Pues decía Que si bien es verdad Que la arquitectura Se sustancia En la necesidad De una forma Que no se crea O se origina En la necesidad Pues se sustancia En el hecho De proyectar En el hecho De resolver De dar soluciones Siempre con eso Hay una herramienta Que él decía Tan poética Y es que La arquitectura La arquitectura No es una disciplina En la que se lleven A soluciones concretas Determinantes O únicas Incluso Si no él le hablaba De la solución Adiofántica La arquitectura Esa multitud De capacidad De poder resolver El mismo problema De tener Como distintas tantas Él decía Como buenos arquitectos Sean capaces de hacerlo Bueno ¿Cómo llevaba La enseñanza? Quizá No se puede hablar De un método ¿No? Para trabajar En un hombre Que podemos decir Que tenía la capacidad Y la categoría De su magisterio Para poder improvisar Casi todos los días De hecho Yo creo que No le vi Repartir el mismo programa Dos veces En los 17 años Que estuve con él En una clase Ayudándole a dar clase Yo os diría Que lo primero Que pensaba Es que La materia De proyectos No puede ser Una materia Contra más En el sentido Del tiempo dedicado Es decir Yo recuerdo Cuando yo era la escuela Había proyectos Los jueves A las 11 y media Los viernes A las 4 Y los No sé Los lunes A las Inmediatamente La asignatura De proyectos Llegó a ocupar Un tiempo Un tiempo largo Un tiempo Bueno Se ha estudiado Como todo el viernes En Pamplona Se ha ido Haciendo proyectos Todo el día del viernes Porque realmente Uno no puede empezar A proyectar O a pensar en proyectar Y al cabo De un cuarto de hora A 20 minutos Dile que no Que se acaba El tiempo de clase Y se va Y eso además Lo hacía Como que eso De espacio Que le llamaba taller De hecho Cuando teníamos clase Por razones de espacio En aulas Era encerrado Porque realmente Desaparecían las mesas Hacía condicionar Las sillas Se bajaba Se sentaba por encima Aparecíamos todos reunidos Con un coro Y aquello Quedaba en la una Realmente desordenada Pero adecuada A lo que él entendía Que era una clase De proyectos Y por tanto Desde el espacio Al tiempo Empezó a cambiar cosas Que rápidamente además Se multiplicaron En qué sentido En el que él llamaba El taller vertical Porque él entendía Que tampoco De igual forma Aquí no se podía Impartir La asignatura de proyectos En pequeñas Dos piezas De trocitos horarios Pues también decía Que no se podía Impartir por cursos O sea La asignatura de proyectos Lo que estaba Desprende en un momento Determinado No era para gente De sexto No sé Que había estudiado Ya cálculo diferencial Y no sé qué más Y por tanto Podía llegar a no sé qué No Valía para la gente De primero De segundo De cuarto De quinto Y por tanto Las clases Que él pedía Eran clases abiertas En talleres verticales Es decir Talleres que se formaban Con gente Desde segundo de carrera Hasta sexto Entonces había seis años Y eso además De que era muy enriquecedor Para alguien de primero Escuchar a alguien Que hablaba Pues no sé Con palabras para gente De todos los cursos Según te explicaban Con algo que se llamaba La coeducación Es decir Él decía Que había aprendido Tanto de sus buenos profesores Como sus buenos compañeros Es algo que yo creo Que todos ofrecen eso Y es cierto Yo aprendí De todos los compañeros Y de alguna forma El contacto Dentro del mismo aula Dentro del mismo taller A todas horas Con gente Que estaba No sé Yo estaba en tercero Y podía ver Cómo representaba Un proyecto uno de quinto O cómo defendía En una crítica Como se defendía Uno de cuarto Cómo argumentaba En un momento determinado Cualquier tipo de comentario Uno de quinto A mí me enriquecía Y a todos nos enriquecía Entonces la base era Que no había tiempos Ni había espacios Ni había clases Había proyectos Proyectos Se sustanciaba Como digo Como la santura madre De toda la carrera Y de esa forma Conseguía Pues hacer Hasta lo que él llamó Grupo experimental Que llegó a ser Una carrera Que algunos Que estáis aquí Y eso he visto Pudisteis participar En aquel experimento Que creo que fue muy bueno Y lo pude apreciar Que el atleto administrativo Que era la crítica Está bien Está bien Está bien o no lo está Es decir Hay que fundamentar Fundamentar muchísimo El uso De la crítica Arquitectónica De proyectos Y bueno Hoy yo estoy hablando aquí Estoy con un televisor Como os decía Y vosotros estáis ahí Pero de alguna forma Si todos estuviéramos reunidos Y estuviéramos participando En un tema común Y no fuera algo Que yo no Que vosotros no Se produciría Esa interacción De una manera muy clara Y él la provocaba Conscientemente La provocaba A través de Un mecanismo Que era la pregunta Es decir Si vosotros Habéis pasado por una escuela Y habéis tenido La oportunidad De redactar De hacer De dibujar Tres, cuatro proyectos anuales Pues probablemente Se hable de la escuela Con doce ejercicios Doce ejercicios Que os cualificaron Inserivamente Para mañana Coger y hacer un hospital Que valió una barbaridad Lo cual No deja de ser Bastante temerario Pero si vosotros Estáis en un aula O en un taller Rodeados de gente Como vosotros De profesores Que intentan Que participéis Que os exigen Porque os preguntan ¿Y a usted Qué le parece? Y por tanto Ante cualquier Exposición De un compañero Uno tiene que estar Preparado Para responder Pues está inteligencia A esa pregunta Uno predispone Su cabeza Para estar muy atento Y para tener Criterio formado Para ser capaz De satisfacer La respuesta A esa pregunta Lo cual Es un ejercicio De crítica De proyectos Que entra dentro Del campo Del proyecto Y hace que En lugar de Trece o catorce Proyectos Hechos al cabo De una carrera Pues hagáis Con doscientas O trescientas Planteamientos En madurados Posiciones Posturas Ante las cosas Que son las que Después os van a dar Alumentos Para poder proyectar Y ese era su método Básicamente Ese era su método Esto como digo Impuesto En una figura De una vasta cultura De una enorme capacidad De transmitir Con un lenguaje conciso Preciso Educado Correcto Técnicamente impecable Levantaba Que podía parecer A la cultura Después quedaba Demostrada Pero bueno Entonces uno quedaba Realmente satisfecho Y había obtenido No solamente Un momento De lo que decía Sino la satisfacción De la concubación De que eso estaba Correcto Como Lo hacía Además De una manera natural Sus clases de proyectos Hablaban de todo Cuando detectaba Que en un determinado curso Había lagunas Del tipo que fuese Sería capaz De realizar Inmediatamente En un curso de proyectos Un curso de explorar Efectura O de hablar de filosofía O de religión O de Bueno Trascendía a cualquiera De los campos Con una facilidad enorme Lo cual nos hacía pensar A todos Que al final Realmente Todas las materias Estaban bastante encarninadas Y que en el fondo Pues realmente Los procesos de proyectar Eran complejos Amplios Y daban lugar A la cantidad Que podíamos Proyectar en aquel momento La verdad es que había Bueno Siempre hemos hablado Familias de proyectos Cuando estábamos En una clase de proyectos Siempre hablamos De familias de proyectos Pero realmente En aquellos años Había pocas familias De proyectos La verdad es que Estaban Las soluciones Eran muy abiertas Y De alguna forma Creo que estábamos Menos globalizados Que ahora O sea En el fondo Había una respuesta Digamos Más personal Esquita Menos que Había una explicación Lo digo No las hubiera Pero no tenían La potencia La fuerza De la imagen Que hoy tienen Él era muy crítico Con las imágenes Era muy crítico De las imágenes Él decía El ejemplo De un perro Decía A ver Si yo a ustedes Les doy una imagen Estoy negando La posibilidad De la creatividad Porque cuando yo digo Un perro Cada uno de ustedes Tiene que hacer Ejercicio De la propiedad De abstraer Y pensar en un perro Pensarán Cada uno de ustedes Y el estrateguto Ahora han podido Determinar un determinado Un perro Más bajito Más alto Un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Pero si yo les enseño La imagen De este perro En una pantalla No hay proceso De pensamiento Este perro Es este perro Se lo ve a ustedes Y ese aspecto Era crítico También Con la cultura Que estamos viendo En la imagen La cultura Donde casi lo es todo La imagen Donde la palabra Ha perdido Su protagonismo Y donde la capacidad Que tiene De su experiencia De la palabra Para pensar En el tratamiento Se ha perdido Bien No sé si podría decir Mucho más Pero yo diría Que como Golofón A estas Yo sorprende También Carlos Que hay mucho que pensar Y lo voy a ver Al final Ese vídeo Que has traído Que han extraído Yo diría Que la docencia Que ha dado Javier Carrajal Ha sido general En toda su vida Un hombre Sacrípico Completamente Por la arquitectura Con el ejemplo En lo que he hablado Absolutamente En todo Ha sido Dentro de Esa multitud De arquitectos De arquitectos Arquitectos Profesores Programas Estéreos Conferenciantes Todo ensayista Ha sido Organizador Ha presidido Múltiples organismos De la profesión Profesionales Incluso Como ellos Son Políticos Siempre Con un Único Acento Que ha sido La salvaguardia De la Artiguría De los Atletos Nada más Aplausos 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 Aplausos